Lo primero, hay que tener cuidado jamás, inventar o ponerle remedios caseros, nunca. Ni a los niños ni a los grandes, ni a niños ni a adultos, nada de remedios caseros, ¿sí? Y bueno, habría que consultar con el pediatra, porque a veces hay cuadros de insolación, golpes de calor, y bueno, descongestionar esa piel, baños con agua fresca, con presas, sí, alguna cremita con vitamina A, un humectante, como para salir del paso en ese momento, o los geles post-solares que refrescan y bajan la temperatura de la piel, y sí, lo ideal es consultar, aunque sea con el pediatra, con los chicos sí o sí, con el pediatra habría que consultar. Ahora que los chicos van a las colonias de vacación y todo, para prevenir, lo ideal es, bueno, cuando van, que usen gorro, el gorro de baño, ¿sí? Que no lo cambien, que no intercambien gorritos, ni gorro de baño, ni las gorras, ni los sombreritos para el sol, nada, lo ideal es no intercambiar. Y eso ya previene mucho, las nenas con el pelo atado, lo ideal, ¿sí? Y cuando vuelven a la casa, que uno los baña o los ayuda a bañarse a los chicos, sí pasarles el peine fino, pero el de metal, entonces, piojito que se subió, ya lo vamos arrastrando, lo vamos sacando, ¿sí? Eso es lo básico que hay que hacer. Y si el chico ya se nos contagió con piojos, ya nos viene con los piojitos, bueno, no usemos también siempre, no usar remedios caseros, ¿sí? Consultar con el pediatra, consultar con un dermatólogo pediatra o con cualquiera de los dermatólogos y ahí les vamos a indicar cómo o qué producto se va a usar.